El Hijo de la Vida El Hijo de la Vida ¡No, no, 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 no! Yo, tío, ni en la final, aquí yo. ¿Usted qué va a coger los pitos, Nagotu? Vamos a ver, un respeto, señores. Y ya no sólo por mí, sino por esos señores que son unas bellísimas personas y están haciendo un trabajo extraordinario. De momento, de momento. Y este público hay que quitarse el tío que no nos han insultado ni una sola vez, ¿eh? Y yo los quito más de nosotros, tío. ¡Más del PP! ¿Qué me pone ahí en el palo, tío? ¡Anita, dámete! Hace ya unos cuantos meses se operó su majestad de no sé qué de un deince. Y le han puesto en la rodilla dos apliques de metal y una trocola de quince. Aunque tú lo veas por fuera una persona muy normal. Por adentro es terminado. Por adentro es terminado. ¡Ay, muantalo, picha mía! Tú no eres de borbón. Tú eres de metraqueado. ¡Ah! La cadera. Y la tibia atravesa por una parra. La columna vertebral de hierro entera. Es por eso que al monarca siempre lo rodean guardaparda. Y no porque haya amenaza del atentado de algún etapa. Es por si llega un rumano y se lo lleva como chatarra. Si no te gusta el mugre, si no te ríes con él. Y si tampoco lo pasas a mí, te prometo un minito, si digo menos. La culpa no es de nosotros. La culpa, la culpa, la culpa no es de nosotros. ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! 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 Sin comerlo ni beberlo en la última erifaz. Ligué con una chavala. Que por cierto era de fuera y le gustaba el carnaval. Pero que una cosa amaba. Nos metimos en mi casa y allí fue donde flipé. Cuando se quitó la ropa. Empezó por la bufanda. ¡Mira qué casualidad! La de los hinchas pelotas. ¡Bien! Llevaba una camiseta de un dibujo. Del Cali cuando salió en los condenados. En la fraga yo leí ailo el truco. Pero se puso en pelota y tuve que decirle boqueado. A ver si para otra vez tiene el paparapa más depilado. Que abajo tiene un león de los que llevamos en el decorado. Si no te gusta el culpé. Si no te ríes con él. Y si tú tampoco lo pasas bien con el condilito chivinotero. La culpa no es de nosotros. La culpa. La culpa. La culpa. El metro. Ela accidentral. La culpa. ¡Vablabla!